¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Abriendo Libros. Este año el escritor originario de Monterrey, Alberto Villareal, regresa a la publicación de su obra con Aquino Ayset, su tercer poemario donde escribe sobre la muerte y el amor en plenitud. Es un poemario que podremos dividir en dos partes. La primera que habla un poquito sobre el dolor, sobre la nostalgia al crecer. Y una segunda parte que habla del amor romántico, el amor pleno, sano. Publicado por Editorial Planeta, el joven escritor comenzó a darse a conocer una década atrás cuando se convierte en booktuber, autor que comparte sobre sus primeros años de vida que estuvieron marcados por diversos problemas de salud, lo que también es inspiración para el ejercicio de la escritura. Nací asfixiado, casi muerto y esto como que trajo problemas en mi infancia. O sea, y al mismo tiempo esto va cambiando como la crianza y la forma en la que tu familia se relaciona contigo, ¿no? Porque crecí como súper protegido porque los primeros meses de mi vida me la pasaba en hospitales, convulsionando. Si te gusta la lectura, poesía, puedes seguir la trayectoria de este joven autor mexicano en su canal oficial de YouTube, Abriendo Libros. En la Cultura, Mariana Perusquía, Noticias RTQ.